Solo recuerdo me quedo, no se borro de mi mente Tu miraba en la mía, un amor sin precedente Esa noche fue el comienzo de una bella historia La tensal del tiempo sigue mi memoria Con golpe de tambores nuestro indirio floreció Y por culpa de tambores nuestro amor se terminó Si la Roma nos unió, ella misma nos separó Así mismo mamá De todo lo que vivimos, mira lo que ahora queda Se terminó y no floreció, se ha quedado en la maleza De todo lo que vivimos, mira lo que ahora queda A mi, a mi me da dolor y eso me causa mil penas De todo lo que vivimos, mira lo que ahora queda Ya no estas mas a mi lado, corazón Se ha marchado mi tristeza De todo lo que vivimos, mira lo que ahora queda Y esto es para que sepas, que tu te marchaste Y yo estoy gozando mamá Gozando Gozando Jumi A caras Vamos Míralo que ahora queda Mírala donde va Míralo que ahora queda Aquel amor que fue cadena Míralo que ahora queda Aléjate y bandolera Míralo que ahora queda Oye, quiero guarachar mamá Y échate pa' acá Negra Se nos rompió el amor, ya nada queda Se acabó Se terminó Fue una historia linda y bella Se acabó Se terminó Tratos, recuerdos, siempre me llegan Se acabó Se terminó Aléjate de mi vera Se acabó Se terminó Oye mami, esto se acabó Ok Andá Échalo, copo Ya nada queda Baby